Buenas tardes, bienvenidos a Noticiete. Este mañana el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizaron un total de 25 allanamientos buscando desarticular varias estructuras delictivas. En este inmueble ubicado en la primera calle y 16 avenida de la zona 6 de la ciudad de Guatemala pues se encuentra una guarida aparentemente de miembros e integrantes de la Mara Salvatrucha. Ahora, preliminarmente se habla que en este lugar se han encontrado dos armas de fuego y escúchelo bien, más de 500 municiones, más de 500 balas podríamos decirlo así. También tenemos información respecto a esta motocicleta que se encuentra en este sitio. Usted la puede observar en pantalla. Ya fue consignada debido a que aparentemente pues era utilizada para cometer algún tipo de ilícito en este inmueble ubicado pues en la primera calle y 16 avenida. Después se puede observar ya la gran presencia policial, asimismo presencia de peritos y fiscales del Ministerio Público. Justo nos encontramos en el límite entre la zona 1 y la zona 6 de la ciudad de Guatemala. Son varios puntos los que se están allanando. Tenemos información precisa por parte del Ministerio Público que son 23 los allanamientos que se realizan esta mañana. Desde tempranas horas de la mañana de este día, nuestros agentes investigadores de Policía Nacional Civil se han movilizado. Tenemos en desarrollo 14 diligencias judiciales de las cuales están en proceso. Es específicamente de las secciones de delitos contra la vida y las secciones contra extorsiones del Departamento de Investigación.